A estos muchachos les tenía muchas ganas de entrevistar el Grupo del Momento, el Grupo de los Soldados de los Éxitos. Grupo Firme. Y miren cómo bailamos en la tarima. No, 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 vamos a caer, Laura, ¿no? Oigan, estamos emocionados esta noche. Grupo Firme va a brillar como siempre. Edwin, gracias por estar con nosotros, chicos. Gracias, gracias. Emocionados. Estamos muy emocionados, muy contentos, nerviosos. Estaban nerviosos, chiquitos, lo juro que estaban nerviosos. ¿Por? Porque vamos a cantar varias canciones ahí arriba y eso lo pone nerviosos a uno estar en cadena nacional aquí que lo vea todo. Imagínate que se haya equivocado a uno, qué vergüenza. Oye, pero ¿cómo los puede poner nerviosos estar en cadena nacional si todos los días tienen éxitos soldados? Sí, pero en realidad es algo que ni en la mente nos pasaba. Ni en la perra vida, como dice la cara. Ni en la perra vida, exactamente. Nunca nos imaginábamos llegar a este nivel y estar pisando este tipo de escenarios y con todo este público conocer a personajes como tú, Laura. Ay, gracias. Yo tenía ganas de conocerlos. Ay, gracias. Igualmente es un placer estar aquí contigo. Oigan, hablemos de muchas cosas que tenemos pendientes con Grupo Firme. Número uno, el exitazo que ha sido Grupo Firme. Hace mucho que no veíamos un éxito como este. ¿A qué se debe, Duy? No sé, realmente es que yo creo que... ¿Tienes ángel? Yo creo que es la unión de todo el equipo, como nos llevamos todos. Pues es que nos... ¿Qué será, plebe? ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es la familia. Es familia. Nos llevamos como familia. Somos amigos reales desde hace muchos años. Si no mal recuerdo, tenemos como 12 años conociéndonos y pues ya nos llevamos al derecho y al revés. Cada uno tiene un modo, cada uno tiene una forma de ser y de expresarse. Entonces, ya nos conocemos, no hay pleitos aquí, no la pasamos bien. A veces hay disgustos, pero yo creo que ese es el éxito, la unión de todos nosotros. Pero es tanto éxito que estamos hablando de sold-outs en cada fecha que se presentan, que los grandes de la música se quieren sumar a Grupo Firme. Veíamos a Yuri con tantos años de trayectoria diciendo, quiero a Grupo Firme en mi celebración. Hombre, se dejó caer la greña con ese... Los vi bailando. Bueno, todavía no sale, pero ya vi una exclusiva. No, la verdad, va a estar bien padre. Esperamos que les guste. Lo hicimos con mucho cariño y está chingón. Pero no nada más eso. Vimos que se encontraron en el concierto de Becky G a Maluma y también se ha hablado mucho de un dueto con Maluma. Sí, Maluma ya está grabado ese dueto. Ya lo tenemos grabado. De hecho, el 23 vamos a Medellín, vamos a grabarlo ahí en Colombia. El video va a estar bueno, va a estar bueno. Oye, decía Capi, vasito rojo, mesita de plástico para no olvidar la fiesta o no. Eso es más o menos, pero a lo mejor será con un aguardiente. No sé, hay un poco colombiano. El vasito rojo y la mesita. No puede faltar. Chicos, los dejamos. Tiene una agenda ocupada esta noche. Premios de la radio. Grupo firme, arriba del escenario, con Lenny Ramírez, Karin León y muchos más. Muchos más, muchas más. Gracias por todo el apoyo. Un abrazo, yo me lo bendiga. ¡Ánimo! Regresamos. Continuamos con más en Venga la Alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!